¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Soy Nimi y bueno, hoy os traigo otro vídeo del Tera Rissing. Y esta vez somos nivel 9 y vamos a enfrentarnos con un jefe que después de enfrentarnos contra este jefe ya mismo se nos terminan las misiones en esta zona y ya nos mandarían a otra zona. Bueno, tenemos una ayudita que nos viene este... voy a sacar... Sería como una mínima morra individual. Pero bueno, tampoco es tan... es algo más que alguno... algún bicho de lo que hay. Vamos a intentar matar así con cuidado. Bueno, ya que estamos vamos a matar todos. Vamos a matar. 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 Si puedo. Supongo que sí. Voy a sacar unas cuantas bolitas por si acaso. Vamos a matar. No. ... Vamos a matar... Pincho para que vaya 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 Desde la deuda Me le izquierda Deja la empoderada Deja la momento Deja la momento Ah, bueno, perdón Vale, ese salió por aquí creo Vale, ahora nos mandan Arriba del todo Tenemos que ir Y entregaremos ya y supongo que subiremos Al nivel 10 Espera, me parece que Tenía un teleport de estos A ver, si Y con este teleport nos deja allí Y así no tenemos que ir andando You have my attention I'm here to help Vale, ahora ya nos manda A la siguiente zona Y bueno Pues ya subiré otro vídeo Y os enseñaré La nueva zona que hay Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!